Medios inalámbricos portátiles. En el capítulo anterior de la historia de la comunicación, hablamos de la creación de las computadoras y la creación de internet. Como saben, cada nueva invención significa evolución, tecnología y nuevos dispositivos informáticos que se suman al proceso de comunicación. Soy Luis Enrique Tanemaya y hoy hablaremos de los medios inalámbricos portátiles. A inicios de la Segunda Guerra Mundial se necesitaba una forma de comunicación a distancia, por lo que la compañía Motorola creó el llamado Handy Talkie H-12-16, equipo que permitía la comunicación a distancia por vías de ondas de radio y daría pie al nacimiento de los medios inalámbricos. A finales de los años 40 en Estados Unidos, los sistemas de radio analógicos utilizaban en primer momento la modulación en amplitud conocida como AM y posteriormente la modulación en frecuencia o FM. Los primeros equipos eran enormes y pesados. Por ese motivo se usaban dentro de los autos y generalmente se los instalaban en el maletero, pasando un cable con el teléfono hasta el salpicadero del coche o el conocido tablero. En 1981, el fabricante Ericsson lanza el sistema NMT-450, el Nordic Mobile Telephony 450 MHz, la primera generación o 1G. Era el primer sistema mundial de telefonía móvil tal como se lo conoce hoy en día. Pero solo estaban al alcance de grandes empresarios. Con la comercialización y masificación, su acceso se fue haciendo menos difícil. En la actualidad una persona puede adquirir un teléfono móvil y comunicarse desde cualquier lugar sin importar la distancia. En 1986, este sistema mejoró de la mano de la compañía Ericsson, quien presentó ese año el NMT-900, mejorando así el servicio y aumentando los usuarios. En la década de 1990, nace la segunda generación, 2G, que utiliza sistemas como GSM, IS-136, IDEN y el conocido IS-95. En esta mejora se desarrolla la digitalización de la comunicación, la cual permite una mejora significativa en cuanto a la calidad comunicativa, nivel de seguridad y simplificando además la fabricación del terminal y con ello la reducción de costes. En esta época nacen varios estándares de comunicaciones móviles, entre ellos, el DAMPS de Estados Unidos, el PCD de Japón, el CDMA-1 de Estados Unidos y Asia y GSM. Dado que la tecnología 2G fue incrementada a 2.5G, en ella se incluyeron nuevos servicios como el EMS y MMS. EMS es el servicio de mensajería mejorado que permite la inclusión de melodías e íconos dentro del mensaje, basándose en los SMS. MMS, sistema de mensajería multimedia. Este tipo de mensajes se envían mediante GPRS y permite la inserción de imágenes, sonidos, videos y texto. Con la llegada del 3G, nace la necesidad de aumentar la capacidad de transmisión de los datos para poder ofrecer servicios como la conexión a internet desde el móvil, la videoconferencia, la televisión y la descarga de archivos. La tecnología 4G, conocida como LTE Long Term Evolution, hizo su debut en Estocolmo en el año 2009, teniendo como su principal característica su alta tasa de transmisión, que puede alcanzar unos 300 MB por segundo, siendo diseñada para satisfacer la demanda de servicios que requieren mayor ancho de banda, como la televisión móvil, web 2.0, videoconferencia, entre otros. El avance más significativo vendrá de la mano de la velocidad 5G, que permitirá navegar hasta 10 GB por segundo, 10 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica existentes en el mercado. A ese ritmo se podrá, por ejemplo, descargar una película completa en cuestión de segundos. Aunque el 5G a nivel mundial en varios países empezó a instalarse en 2019, en gran parte de Latinoamérica se tendrá que esperar por sus beneficios, entre ellos mayor velocidad, rendimiento y cobertura, para que puedan usarse de forma regular. Luego que hablamos de los medios inalámbricos, llegó el momento de hablar de las computadoras portátiles, incluyendo las que tienen potencia industrial, o del tipo libreta, las más pequeñas para llevar a todas partes, como las microlibretas. Para entrar en detalle, conozcamos acerca de los asistentes personales móviles. Los PDA, Personal Digital Assistant, llegan a los consumidores el 7 de enero de 1992, de la mano de John Schooley, al presentar el Apple Newton. Actualmente, un PDA típico tiene al menos una pantalla táctil para ingresar la información, una tarjeta de memoria para almacenarla y un sistema de conexión inalámbrico, ya sea infrarrojo, Bluetooth o Wi-Fi. El software requerido por un PDA incluye, por lo general, un calendario, un directorio de contactos y algún programa para agregar notas. En el año 2004, más de 60 millones de estadounidenses tenían teléfonos celulares. Más de 50 millones tenían computadoras laptops. Y otros 7 millones tenían asistentes digitales personales, también llamados Palms. Todos estos aparatos comparten características en común, como las siguientes. Todos comparten tecnología inalámbrica. Son portátiles y hacen posible que la gente tenga acceso a la información, sin importar dónde se encuentre. Están interconectados y permiten a la gente conectarse a la cadena telefónica mundial o a Internet. Comparten características tanto de la comunicación masiva como de la interpersonal. Consecuencias de los medios portátiles Con la llegada de los dispositivos portátiles y la rutina del ser humano, los celulares resultan indispensables, no sólo para la comunicación, sino además ser parte y respetar los horarios de cada quien, permitiendo estar en contacto con la gente para de esta forma facilitar nuestra vida. Un solo mensaje mediante el asistente personal digital puede informar nuestro estado, ubicación o comunicación a un clic de distancia. Sin embargo, debemos entender que el uso excesivo de estos dispositivos portátiles puede ser negativo, pues al dedicarles demasiado tiempo, pueden traer consigo el sedentarismo, porque descuidamos nuestra actividad física y con ello nuestra salud. Otro factor es que se tiende a dejar las obras impresas de lado como si fuesen antiguos artilugios. Tal es el caso de los libros. Ahora los libros los podemos leer en su versión digital. Sin embargo, múltiples estudios han demostrado que leer su versión física es mucho más efectivo y sensorial, pues al estar en contacto con el papel, su olor característico, el sonido de las páginas, entre otros detalles, permiten disfrutar la lectura de forma más íntima y personal. En resumen, la tecnología digital portátil es relativamente joven, pero ya se ha insertado en gran porcentaje de la población mundial. El teléfono móvil es uno de los accesorios más usados. Se calcula que el 67% de la población mundial los utiliza. El desarrollo de los dispositivos portátiles nació en una necesidad comunicativa durante la Segunda Guerra Mundial. La telefonía móvil ha facilitado muchos aspectos de la vida cotidiana, no solo en el ámbito comunicativo, sino además social y laboral. Los PDA o Personal Digital Assistant llegan a los consumidores el 7 de enero de 1992 de la mano de John Schooley, al presentar el Apple Newton. Aunque los dispositivos móviles son parte de nuestras vidas, no son un recurso indispensable, pero de forma inevitable son parte de nuestro día a día. Y con este video hemos llegado al último capítulo sobre la sorprendente historia de la comunicación, en un recorrido que inició en la prehistoria y que en la actualidad, debido a su importancia, sigue en plena expansión. No les asombre que en su momento se incluya otro video a este contenido. Pero mientras tanto, me despido con una pregunta. ¿Cuál crees que será el siguiente paso en la historia de la comunicación? Soy Luis Enrique Tenemaya. Hasta la próxima. ¡Gracias!